Lo que hizo el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago al llamar indeseables a los migrantes quienes llegaban sin documentación y en una rueda de prensa en la que estaba explicando la situación o el caso de estos 16 niños venezolanos a quienes arrojó al mar porque además fue él, él dice que él firma las deportaciones y que lo hizo incluso con conocimiento de una orden, el AIG lo niega, pero él sabía que había una orden para presentarlos al día siguiente frente a un juez y aún así los expulsó y los sometió a riesgos durante 48 horas, los dejó a la deriva sin salvavidas, sin protección. Quiero hablar con David Molansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué conclusiones sacamos de lo que dijo él? ¿Qué leyes ha violado? ¿Qué tratados ha violado? Porque estos niños no están a salvo, están en manos de este hombre, es decir, no están a salvo. ¿Qué nos dice, comisionado? Buenas noches, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que hemos vivido 48 horas de mucha ansiedad, de mucha conmoción por lo que el gobierno de Trinidad y Tobago ha hecho a 29 venezolanos, entre ellos 16 niños, de los cuales, por ejemplo, había un bebé de cuatro meses. Hay un bebé de cuatro meses venezolanos que huyen de una dictadura, que fueron deportados el domingo, el mediodía, y que hoy, el mediodía, aparecieron de regreso a Trinidad y Tobago, gracias a la presión que se hizo en buena parte por las redes sociales, cobertura periodística, grupos de la sociedad civil, el pronunciamiento de la CIDH el día de ayer, el trabajo de la oficina que coordino, y obviamente también una sentencia de la Corte Suprema de Trinidad que instaba al gobierno de Trinidad que estos niños tenían que ser devueltos. El gobierno de Trinidad estaba violando, Carla, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugio de 1951. Yo creo recordar que Trinidad y Tobago es firmante y ratificó estos instrumentos, que son instrumentos, además, que buscan proteger a los refugiados para que no sean devueltos. El principio de la no evolución está siendo también aquí desconocido por parte del gobierno de Trinidad y Tobago. Y bueno, Carla, tú en otras ocasiones me has entrevistado y sabes bien que este no es el primer episodio que ocurre en Trinidad y Tobago. Claro que no. Esta es la continuación de una práctica recurrente por parte del ministro Stuart Young en contra de los migrantes y refugiados venezolanos en Trinidad. Este fue el mismo ministro que hace unos meses, cuando la pandemia estaba mucho más intensa en esa zona del Caribe, dijo también que los venezolanos que llegaran de manera irregular a ese país eran responsables de los nuevos brotes de coronavirus, no muy diferente a lo que ha dicho Nicolás Maduro. En Trinidad y Tobago hemos visto cómo ha habido violencia doméstica contra la mujer venezolana y el caso más dramático fue el de Yohando y Salazar asesinada por estrangulamiento. Y cuando se hizo las investigaciones resulta que quien asesinó era un funcionario de la embajada del régimen en Trinidad, pero además de nacionalidad cubana. hemos visto casos de xenofobia, hemos visto otras deportaciones, hemos visto otras detenciones. Pero comisionado... Yo lo he venido diciendo, yo lo he venido diciendo, espero que me extienda, yo he venido diciendo y lo asumo con responsabilidad. Hoy por hoy en el continente, el país que peor está tratando a los venezolanos se llama Trinidad y Tobago y esto tiene que cambiar. Y para que cambie no solo puede recaer en este servidor, sino también tiene que recaer en esfuerzos que haga la Comunidad Internacional, como por ejemplo el Sistema de Naciones Unidas, a través de OIEM y Acnú. Ok, él dice, primero intentó dar a entender que esto no había pasado, desconocer que estos niños iban en esa embarcación. Segundo, quiso restar responsabilidad a las autoridades de Trinidad y Tobago y decir que es que la madre era la irresponsable. ¿Cómo se le ocurre a esta madre poner en riesgo a su hija de esa manera? Era cuando le preguntaban por el caso de una niña de 7 años, su progenitora, y dijo, estaba preguntando por ella y dijo que además él no tenía como saber que esos niños no eran víctimas de trata, que no eran parte de la estrategia de una agrupación criminal y que él quería era defenderlos de la trata humana. Y yo digo, los defiende pero los envía a una ruta marítima que justamente usan esos criminales. ¿Nos puede hablar de esto? Si esos niños tenían documentos o no tenían documentos, de las palabras que él utilizó para excusarse. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que estas 29 personas llegaron a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre. Llegaron la semana pasada, llegaron el martes, el martes 17 de noviembre llegaron a Trinidad y Tobago. Estas personas fueron inmediatamente detenidas por parte de las autoridades de la isla y es entonces el pasado domingo, 22 de noviembre, que se decide la deportación. Ahora, hay que ver cómo ocurrió esta deportación. Fíjense que no hay ninguna autoridad en el bote, en el peñero. No hay ninguna autoridad que lo haya custodiado. Ni salvavidas, nada. Aparentemente, no hay ni salvavidas. Aparentemente, esas son cosas que iremos dilucidando en las próximas horas cuando tengamos más detalles de las conversaciones que estamos teniendo con los familiares. Pero aparentemente, quizás en estas 48 horas, presumimos que incluso pudieron llegar en algún momento a aguas venezolanas. La Guardia Costera jamás actuó. Es decir, estos niños estaban literalmente a la buena de Dios. Y perdónenme el coloquialismo, pero es que estaban a la buena de Dios. Y pasaron 48 horas a la buena de Dios en Altamar. Nos decía uno de los padres que cuando pudo tener contacto con el peñero y cuando yo saqué esa primera fe de vida, que no tenían ya agua y que la hidratación que les quedaba era la hidratación del océano. Es decir, además había condiciones climatológicas adversas y perfectamente el peñero pudo haber naufragado. Pero además de eso, eso es una ruta, y perdónenme que me extienda, eso es una ruta que cada vez prolifera más la trata y tráfico de personas y el narcotráfico. Entonces también no solamente era el riesgo de que naufragaran y murieran ahogados, pero también podían ser secuestrados por estos grupos irregulares. Es decir, no hubo ningún tipo de custodia por las autoridades de Trinidad y Tobago y bueno, evidentemente no puede sorprender por la dictadura de Maduro. Me queda poco tiempo, comisionado, pero quiero preguntarle. Él dice que no violó ninguna ley al tomar esta decisión de expulsarlo. Esto ni siquiera fue una deportación porque obviamente los países tienen el derecho a la admisión, pero jamás en estas condiciones. Y además amenazó a quienes estaban legalmente en el país porque según él ellos promueven que otros vengan a Trinidad. Es decir, está amenazando a los venezolanos que tienen alguna condición de legalidad. Amenazó a todo venezolano que esté en Trinidad y Tobago. ¿Hay alguna acción legal que ustedes puedan tomar contra ellos? Bueno, ya la CIDH se pronunció el día de ayer. Estamos preparando el caso dentro del sistema interamericano. Dentro del sistema interamericano. Creo que también se pueden tomar acciones a través del sistema de Naciones Unidas, más específicamente hoy en Mediagnur. Los mismos venezolanos pueden ejercer acciones ante el Poder Judicial de Trinidad y Tobago. Ahí hubo trabajos importantes de varios activistas de derechos humanos, abogados, que bueno, gracias a esas acciones legales, por ejemplo, tuvieron esa sentencia por parte de la Corte Suprema de Trinidad que obligaba a las autoridades de Trinidad a actuar para que estos niños fuesen devueltos. Entonces, sí hay acciones, sí hay acciones entre el sistema interamericano, como les digo. No solamente mi oficina se ha pronunciado, la CIDH también, el sistema de Naciones Unidas y el propio Poder Judicial de Trinidad y Tobago. Y mira, Carla, yo sé que ya queda poco tiempo, disculpa. Tanto sabía Stuart Young de lo que estaba sucediendo, que tuvo que dar esa rueda de prensa. Exacto. Si realmente este fuese un caso irrelevante, Stuart Young no hubiese hablado hoy. Y todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional, que hicimos las denuncias por las redes sociales, obligamos a ese señor hoy a hablar y que el mundo conociera cómo el gobierno de Trinidad trata a los venezolanos. Comisionado, muchísimas gracias. Vamos a estar súper pendientes. Gracias. Sabes que sí, David Molaski con nosotros esta noche. Regreso luego de esta pausa, pero antes los invito a acercarse allí a Gran Pollo, porque bueno, es un restaurante de la familia venezolana, del sabor venezolano. No solo para la familia venezolana, para todo latinoamericano que quiera probar nuestra sazón. Ahí con ese pollo en brasa, el más delicioso de todos. Además, también tienen degustaciones que los van a transportar a Venezuela. Arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cócteles. Sangría, margarita, el cocoló, la piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calle, aquí en Doral. Y también los puede llamar, llámenlos al 786-313-3299. Pregunten por los exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Regreso en breve.